Sergio Fútbol Club goleó 6 goles por 0 a Global y se coronó campeón del torneo de microfútbol descentralizado jugado en el Parque Infantil este sábado en la noche. Se nos dieron las cosas, un marcador amplio, se dio la oportunidad de jugar un buen partido, al último se estaba como calentando pero gracias a Dios todos salimos bien y somos campeones nuevamente de este campeonato. Muchos años jugando ya nos conocemos mucho, mucho proceso, muchos torneos encima. ¿Se iba complicando como el segundo tiempo? Muy duro, un equipo que nunca se entregó, ustedes lo vieron 5-0 y siguió corriendo siempre. Rommel Contreras fue una de las figuras destacadas de este campeonato. Caracterizamos porque tenemos un equipo de experiencia y bueno, queríamos ver hoy que la gente se fuera feliz, que hubiera un buen espectáculo, gracias a Dios se nos dieron las cosas y los goles importantes. ¿Vieron a liquidar en el primer tiempo? Sí, sí, se nos dieron las cosas como le digo, en el primer tiempo fuimos superiores y yo creo que durante todo el partido y bueno, gracias a Dios nos tenemos el título. ¿Tiene este equipo Sergio Fútbol? Este equipo se ha conformado por un muchacho que vive en el centro Ecopetrol, desde que lleva tiempo con esto, lleva tiempo con esto y él recoge jugadores y él nos ha recogido, nos ha buscado para que obtengamos este equipo y bueno, se nos detienen los títulos, ya hemos tenido varios títulos con él. Los organizadores del torneo esperan que se realice uno nuevo en el segundo semestre de 2019.